Mi nombre es Vladimir Castellano Londoño y soy médico especialista en administración en salud y soy el encargado del programa de seguridad del paciente en la ex hospital departamental universitario Alquindío San Juan de Dios. Para el programa de seguridad del paciente el hospital es fundamental aprender de los errores. Admitimos que errar es humano y por lo tanto lo que es la gestión del evento adverso es un elemento fundamental en el programa de seguridad del paciente. Por esta razón para la gestión del evento adverso el hospital ha adoptado una metodología en la cual tenemos un grupo de cinco personas para el cual cada persona tiene una semana exclusiva donde realiza las actividades de gestión de eventos adversos. Esto incluye la recepción de los eventos en el aplicativo de seguridad del paciente que está disponible en todos los ordenadores del hospital y es de libre acceso y anónimo. Luego está la clasificación de los eventos adversos para conocer y tener una base de datos de las caracterización de todos los eventos e incidentes que ocurren en el hospital. Y tercero está la gestión inmediata de los eventos adversos. Con esto buscamos con esta persona que está en ronda exclusiva durante esa semana que apenas ocurra un evento adverso y sea reportado se pueda ir investigar in situ y en el momento junto con el paciente el personal asistencial los hechos que rodean la ocurrencia de los incidentes o eventos adversos. Identificar las acciones inseguras involucradas y tratar de hacer pedagogía inmediata tanto con el paciente con el personal asistencial que esté involucrado. La importancia de la clasificación exhaustiva en una base de datos informática y a su vez la gestión inmediata del evento para conocer in situ en el terreno las acciones inseguras que están involucradas nos permite establecer un mapa y unas relaciones causales para poder analizarlos en el comité de seguridad del paciente. En esta institución el comité de seguridad del paciente es un comité donde no se analizan eventos adversos individuales sino que se analiza estas caracterizaciones globales y macro de los procesos que están fallando en el hospital al cual asisten la alta gerencia representada por el gerente de la institución, los subgerentes asistencial administrativo, planeación y calidad e invitados según los hallazgos de cada mes o según el perfil de eventos adversos mensual. Una de las razones por las cuales nos gusta interactuar inmediatamente es reportar el evento, es poder brindar una educación al paciente sobre lo que ocurrió, poder presentar nuestras, no excusas sino nuestro resarcimiento en lo posible y poder intervenir en la atención del paciente para aplicar las guías de reacción inmediata y verificar su cumplimiento estricto por parte del personal involucrado. Todo esto está marcado dentro de nuestro modelo de atención Soy Café en el cual la seguridad es la parte fundamental y de hecho es la primera letra del modelo en el cual la S representa seguridad. Nuestra finalidad es poder producir conocimiento institucional para el personal asistencial que estaba junto con el paciente ateniéndolo día a día pero también aprendizaje para la organización para poder identificar las fallas latentes que promueven la aparición de estas acciones inseguras y estos eventos adversos.